muy buenos días amigos una aventura más aquí en los Stripers vamos a ver qué suerte tenemos al día de hoy ahí les estaremos grabando las capturas vamos a ver qué suerte tenemos al día de hoy a solito ver qué sí a ver cómo funcionan ahí está sí 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 estás grabando Lolo? no? no? ¿Está muy recién o no? ¿Está muy recién o no? ¿Está muy recién o no? Ahí está, ahí está, ahí está el primero amigos ¡Ay, qué bonito pelea este! ¡Ay! Sí Esto me ocurrió para allá el güey Fuerte la neta Nos está dando vueltas el cabrón Espérame, échate para acá Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame ¡Salud! ¿Tigre de la neta? Ahí va, eh Ahí está Ahí está amigos, si eres Así es, sí Churlada Ahí está Espérame 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 esta luna ponlo por atas sale saca el paseo miren con este azulito cayo amigos ah esta bueno monta la net arrimalo aqui arrimalo aqui arrimalo aqui esta bueno monta la net ahi esta ahi esta bien chulo chulada aguas 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 primero asegura el pescado de la boca agarra metele los dedos en la boca aseguralo bien ya despues le quitas el anzuel metele bien los dedos para que no te pegue aprietalo metele bien los dedos y aprietalo fuerte ahora si con las pinzas quita el anzuelo es que se pegó de este lado es que se pegó de este lado es que se pegó de este lado oh no le hace que la anzuela este atorado tu desatora el pescado arroja mal ahi esta samuelito andas con todo samuelito con el mero maton mandale un saludo a carlos dilele tu eres el saludo ahi esta ahi esta el compa samuelito a ver compa tigre un vestido con nopalito bien inflada las tortillas a ver si sufren si pasan hambre ahi estamos amigos quieres una de esta ahorita es diferente si te va a usar todo no me voy a jugar Aquí están Aquí están los asintos también Ahí están A ver hijo muéstralo 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 por la cámara Muy bien enredada Muy bien trabado No, cuándo se iba Era gordo con esta gordo Ese es un lito motón No Sí wey Sí Y tigre ya se peló No ahí viene Ahí viene el tigre Agárrala La red tú Por favor Está bueno gordo Más la red Espérame Yo lo supo Espérame 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 Ahí está Está cómodo que no No hay gasos ¿Será Carlos? Uno más ¿Qué es lo gordo? Espérame Espérame No lo vais a mover No lo voy a mover Sí 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 Lo voy a mover Lo voy a mover Me agarraron y mataron Me la dejaron Miren Espérame 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 Sí 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 Ya lo tengo agarrado Todo el mundo Pásame las cosas Qué chulo el perro eh No lo voy a mover Na uno bien atorado Un mono bien atorado Quieto quieto Me agarré Me agarré Patrón Cué pero un poquito lo voy a sacar de él todas las cosas para que lo saco miren nomás amigos ahí está miren que chulada chulada traes ahí la sienta es que la traigo déjalo amigo a ver cuánto mire 24 24 ahí nomás avienta la mano ahí déjalo ahí déjalo amigos cada quien sacó su límite ahí estamos un saludito para todos los que nos siguen ahí estamos a a a a p a a